Si, somos otra vez nosotros, nos vamos a terminar de decorar y hoy vamos acompañados de nuestra exquisita, maravillosa, Neneta Pairos, directora de arte, guapísima, Ángel Seohane, saluda Y hoy tenemos chico nuevo en la oficina, Iago Iago está con nosotros porque debido a este estupendo tiempo, 4 de agosto, para qué voy a estar en mi casa aguantando este tiempo, esta lluvia, pudiendo Echarles una manita a los guapos chicos y chicas de Te Quiero, pero Iago tiene aspecto de autoestopista Y dijimos, va, tenemos sitio, no, para ahí, Neneta, para A puntito de llegar, chicas muy atentas, Neneta tiene la solución para una depilación absolutamente definitiva Una pistola de silicona caliente, y cuando sale goma, ya está, te la aplicas directo ¿Aplicar? Aquí, 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 y con eso nunca más, aquí Nos está quedando porreta la lámpara, ¿no? Es que la lámpara no es lo que... Quedan solo 7 días para empezar a grabar nuestra serie online Te Quiero, pero... Y la cosa todavía está de un pelín verde... No, está verde no, pero tú... No tenéis un chicle Estamos volviendo de la localización Hemos dejado casi todos los decorados montados, o más bien, todos los decorados casi montados Pero hemos quedado en que estaban terminados, y no lo están, ¿y ahora qué? ¿El próximo día se acaba? ¡Ah, mierda! ¡Esta puta mierda! Yago, hoy está de cumpleaños ¡Cumpleaños! ¡Felices! ¡Cumplepantitos! ¡Los dos patitos! Y yo aquí trabajando Segura duda ¿Cuál es tu duda? ¿Qué significa Pairos? Para que la gente sepa de qué estamos hablando Atención a este trocito de la semana pasada ¡Deneta! ¡Deneta Pairos! ¡Ay! ¡Deneta Pairos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está, hombre! ¡Déjala, que le va a dar un ataque de risa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, que le va a dar un ataque de risa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es un paquilo Pairos! ¡Ja, ja, 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 ja! Te lo juro que no me diera de guay, ¿no? ¿Qué decías Pairos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Es que yo qué sé! ¡La vida sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Queridas amigas de TeQuieroPero.es Queremos, llegados a este punto, saber qué significa o qué creéis que significa Pairos ¿Creéis que quiere decir algo como Pairos Hilton? ¡Ja, ja, ja, ja! O quizás es algún extraño lenguaje alienígena o es un lenguaje muerto como si tiene una posesión demoníaca ¡Está posaída! ¡Está delirando! Y sobre todo ¿Qué quiere decir ese ¡Ah! ¿Final? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no lo sé Por favor enviádnoslo a la web TeQuieroPero.es ¡Pairos! ¡Al miércoles! ¡Vamos! ¡Vamos!